Interés General Podcast. Conocé algo nuevo en 5 minutos, en tapa. Esas consultas se las hicimos a Carlos Damín, investigador y profesor de toxicología en la UBA. La cuarentena ha producido que se consuma un poco más de alcohol dentro del domicilio. Hay una encuesta que apareció hace muy poco que dice que el 40% de la población consume más alcohol intradomiciliario. Por ejemplo, a la hora de almorzar, que habitualmente no se consume y se consume más alcohol durante la noche. En algunos casos son la comida y en otros casos para mejorar el sueño, que es otro problema que apareció con la cuarentena. Cuando arrancó el confinamiento se podía pensar que el cierre de bares y boliches, sumado a las restricciones de reuniones, de juntadas y de otro tipo de salidas recreativas, podía provocar que baje el consumo de alcohol. Pero, 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 eso tiene que ver únicamente con la edad. El hecho del cierre de los bares, boliches, hizo que disminuyera el consumo a los adolescentes. La franja etaria que va desde los 14 a los 30 años, que es la que tiene más motivación de consumo de alcohol por el encuentro social, es decir, por la reunión de amigos, esa disminuyó el consumo. Y sobre todo el grupo de adolescentes de 14 a 18 que en su casa no consume alcohol y que ahora entonces ve totalmente limitado ese consumo. De acá se desprenden dos cuestiones. Primero hay que aclarar que el consumo de alcohol venía alto en nuestro país antes de la cuarentena. Ojo al dato que viene ahora. Y también hay que decir que los adolescentes argentinos, como escuchamos, hoy los más imposibilitados para tomar algo, venían peleando el campeonato de los más consumidores de toda América. Es que somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América. Los canadienses consumen cerca de 12 litros de alcohol puro por habitante por año, los norteamericanos 10 y los argentinos 9,8. Y somos el primer país de América Latina en consumo de alcohol por habitante y por año. Cuando analizamos la franja etaria de 12 a 17 años, es lo más preocupante, los argentinos somos los que más consumimos alcohol de toda América. En esa franja etaria, Canadá y Estados Unidos bajan drásticamente. Es decir, consumen más alcohol como sociedad, pero la población adolescente consume muy poco alcohol. En cambio, en la Argentina, la población adolescente consume mucho. Bueno, ya que estamos hablando de cuarentena, de tomar alguna copa en casa, te dejamos un breve análisis para que sepas dónde estás parado en base a tu nivel de consumo. El pasaje del uso al abuso y del abuso a la dependencia son líneas finas y fáciles de cruzar. El uso es cuando uno consume alcohol y no tiene un efecto evidente por ello. Digo evidente porque siempre el alcohol produce efectos, pero no hay un efecto evidente. Alguien toma un poco de vino en la comida y no se embriaga. Eso es uso. Cuando alguien consume alcohol y termina con un nivel de ebriedad, eso es abuso. Cuando alguien no puede evitar tomar alcohol porque empieza con algún trastorno, que puede ser del sueño, puede ser un temblor fino, puede ser agitación, puede ser un estado de nerviosismo, aumento del estado de ansiedad, Eso es claramente dependencia. Sigue y sigue la cuarentena, mucho tiempo en casa y una copa puede acompañar una cena, un momento o como escuchamos, depende de la situación de cada uno, puede ser abuso y hasta dependencia. Todo eso nos lo aclaró el investigador Carlos Damín, que pasó cinco minutos por interés general. Es que somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América. Los canadienses consumen cerca de 12 litros de alcohol puro por habitante por año, los norteamericanos 10 y los argentinos 9,8. Y somos el primer país de América Latina en consumo de alcohol por habitante y por año. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar